Música Aquí con dos integrantes del grupo juvenil que nos van a contar en representación de todos los demás Esta preparación, elaboración de huevos de pascua de cara a la fiesta, bauti y también abril ¿Quién me quiere contar cuándo han empezado y la cantidad de horas que están trabajando para esto? Arrancamos el lunes, estamos todos los días acá a partir de las 5 más o menos De las 4, pero igual depende de las ocupaciones del día Hasta las 8, 8 y pico y bueno todos los días Y vienen la mayoría, no se toma asistencia pero la verdad que cumplen bastante Sí, todo el que puede ayudar en un ratito, aunque sea una horita viene, siempre Están preparando los primeros, ¿no? Falta todavía bastante pero han empezado con tiempo Eso era una orden de lore, ¿no? La coordinadora Sí, empezamos el lunes, ya damos ciento y pico entre chupaletas, huevos Y se pueden acercar acá a la parroquia en esos horarios en los que estamos Para encargarlos y nosotros los anotamos y después los vienen a retirar o en el momento, como lo prefieren Son huevos, conejitos de chocolate, ¿de qué valor? Tenemos los huevos que tienen un precio de 30 pesos y las chupaletas que valen 15 y 10, depende del tamaño ¿Ya han tenido algunas reservas? Sí, algunas, algunas sí, ya vamos anotando Bueno, Auti, ¿también los pueden contactar por el Facebook? ¿Están haciendo la promoción por ahí? Sí, Grupo Juvenil de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen O si no, en Instagram, nos mandan un mensaje directo, somos Grupo Juvenil, ¿ok? Y si no, al teléfono 2325-41-32-26 O al 2325-47-11-43 Bueno chicos, van a estar entonces, todavía falta para la fecha ¿Algún día en especial que dicen hasta acá llegamos, no tomamos más pedidos? De esos más llegando a Semana Santa, por ahí la semana anterior, pero depende de cómo vengamos Y la cantidad de chocolate que tengamos para hacer todavía Y también con la compra viene un numerito para el sorteo de un huevo grande Y así que nada Así que cada uno que compre va a tener un numerito, el sorteo cuando sería, ¿saben? Cerca de Semana Santa Sí, saludo ahí en la Semana Santa Se va a avisar la fecha Chicos, ustedes en particular están abocados a derretir el chocolate, a pasarle el pincel al molde, a unir ¿Cuál es la tarea de ustedes y qué puntas se ponen? Sí, depende del día, vamos haciendo distintos tipos de cosas Hoy ponele, yo estoy uniendo huevitos o decorando Yo estoy en la pincelada ahí, depende de lo que queramos el día o lo que se haga falta en ese día Lo vamos haciendo, nos vamos turnando y realizándolo ¿Abril cuánto hace que estás en el grupo? Y hace como tres años, cuatro ¿Ya has hecho estos huevitos? Sí, sí, sí ya, ya de todos los años que vengo los vamos haciendo Bauti, me parece que un poquito más Sí, como cinco por ahí, no sé, yo toda la vida estoy acá metido en la barroquia Y también siempre haciendo huevitos, todos los años Bueno chicos, gracias Vamos, tal vez si hace falta reforzar la invitación Vamos a estar viniendo, muchas gracias por recibirnos Y bueno, en este día, ¿no? Que están trabajando tanto con la coordinadora Lore, ¿no? Hoy sí, hoy sí está Lore porque es feriado y entonces puede Pero si no, cuando trabaja venimos nosotros, nos hacemos cargo Vamos bien